le lleve a mi desayuno no va a tomar esta sopa con estos platanitos que compré la bodega porque la verdad no tengo ahora ni tiempo para hacer desayuno de ellas pero como esto rapidito y así lo tengo un estómago vacío ya es que le parece yo estoy aquí ya tengo los dolores listos que me voy a hacer rolo ustedes saben lo que le dije que tenemos fiesta hoy soy yo me estoy arreglando y le di me va a hacer los rolos ella sabe hacer el rolo y todo eso también así que nos vamos a ver en un ratito porque le está en paños menores no queremos que le vean sus cositas ok aquí arreglándome medio maquillada voy a comenzar a maquillar a les de ahora voy a estar utilizando este estos correctores aquí vienen conocidas acá y para acá uy que lindo está ese voltealo por atrás está lindo ese loca para otra pinta pero es para ti huevo no pero que yo tengo el mío bebé también lo que yo me lo mido ahorita porque yo me cambio yo me lo mido porque a mí no me convence mucho este traje no que yo tengo ok por eso que ya te estoy tratando de bocata porque a mí no me convence tampoco de verdad voy a intentar con la llave coge uno ahí hay nuevo ahí y el orange donde que va o debajo de la el orange va acá uh la la aquí ve el orange aquí ve el orange y el pepo ande ve el pepo el morado aquí arribita aquí 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 uno dos y tres esto es para los pies seguramente que uno se le hace ahí pero ya quede que vamos a ver como a difuminarlo ahora difuminarlo 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 anyway ya nosotros estamos aquí maquillándonos arreglándonos ya para están listas para salir así es que nosotros nos vamos a mover dentro de un ratito hermosura yo tengo que maquillar a mi hermana ahora y pues más vea miren como me quedo el pelo pero me lo voy a poner listo porque como yo voy a bailar y esas cosas luego se me ponen pa jodín no quiero que aprecien esta belleza yo no sé yo estoy no sé si ponerme esto no es lo que me quiero poner hay un desastre de ella pero me tengo que ir ya porque está súper tarde yo estoy súper incómoda con esta ropa porque no sé no me gustó me debataron este pelo mire parecuna bruja no me gustó no me gustó otro year con luna otro year con luna nos viene con coñonkini o dato no miren qué cosa vamos para el gol miren qué cosa vamos a ver No, porque llegamos a otro lado, pero de ahí, de ahí se va. A menos que tú quieras que el premio se tire de allí, para allá. Bueno, en Musura, ya estamos aquí en el taxi. Próximamente llegaremos al Bronx, si Dios nos lo permite. Hello, ¿se pueden callar? No, dame esta casa. ¿Me pongo aquí? No, dame, dame. Le vamos tres regalos que yo le llevo. Le llevo a mi amiga. Hay que me lleve el regalo. Cuando llegue a mi avisa, voy a dormir. Este regalo para mi bella amiga, hermosa. Espero a ella le guste este regalo, porque la verdad, fue muy difícil para mí escoger esto. Pero sí. Bella, ya estoy yendo para... En el cumpleaños de mi amiga, ya estoy aquí en el taxi. Casi me está llegando. Así es que si pronto nos vamos a ver por allá con ella en unos momentitos. Ya casi llegamos, becas. En la casa de la amiga mía, ya. Ella dice que viene. ¡Eso! 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 ¡Porque tu amor lo necesito! ¡Eso! 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 ¡Eso me lo amó! Así mi vida, así soy yo ¡Señor, vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Focus! ¡1, 2, 3! Ok, 2, 4... ¡Alright, guys! ¿Aquí o a no? BOMBÓ! Bonita, bombón, ¿Y por qué? ¡Suscríbete al español! La 2 cosas, inglés, inglés, yo te los dos, ¿De qué? ¿De qué? No, vamos a dar lo final. Ven. ¡Happy birthday to you! Ya no hay aquí, ya no hay aquí, ya no hay aquí. ¡Guenos juntos! ¡Guenos juntos! ¡Venga, anda! ¡Oye, hello! ¡Estamos juntos! ¡Three! ¡Happy birthday to you! 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 ¡Fabuelo otra vez! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Chumpleaños feliz! ¡Babaños feliz! ¡Fabuelo otra vez! ¡Kantadadavija! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya me voy. No quería irme con esta ropa para allá, pero... Me quería cambiar para otro sitio. Solo vamos a ver en un ratito por ahí por el vídeo. ¡Qué belleza! Bueno, muchísimas gracias. Yasmín, queremos indicarle que estará haciendo su actuación nuevamente, es decir, el 18 de noviembre, alternando justamente con Pablo Cortés, el señor de la rocola de Ecuador, aquí en el líder bar-restaurante. Vamos a regalar entradas. ¡Suscríbete al canal! 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 Como ya saben, ayer sábado me fui a la fiesta de mi amiga Elenita, y... Debo decirles que... Elena tiene un canal ella, pero aún no está subiendo vídeos. Pero de cualquier manera, yo se lo voy a dejar en la cajita de información. Para la que quieren suscribirse, se suscriban a su canal. Maybe más adelante, pues Elena se decida a subirnos uno que otro vídeo, porque es una mujer que tiene mucho que dar. Es una mujer que... Tiene una forma de ser muy bonita. ¡Wow! Yo me quedé muy sorprendida. La verdad, me arrepiento de no haberla tratado ya hace unos meses atrás, porque ya ella se había comunicado conmigo y quería conocerme y todo eso, ya que ella vive en el Brom. Pues nada, ayer tuve la oportunidad de conocerla, de pasar con ella y con su familia, con sus hijos, con sus amigos conocidos, y la verdad es que quedé impresionada, bellas, con la personalidad de esta hermosa chica. Desde aquí le mando saludos a ella. Ella es una seguidora de aquí también del canal. Ella está como mariposa. Yo le voy a dejar su link en la cajita de información para que ustedes pasen al canal de ella, pero todavía ella no tiene contenido, no tiene vídeo ni nada. Pero esperemos que más adelante se decida hacerlo, porque la verdad es que tanto a mí como a cada uno de ustedes le va a gustar. Le va a gustar porque es una persona muy alegre, una persona que siempre tiene una sonrisa, a pesar de las cosas por las que esté pasando, siempre, siempre tiene una sonrisa en su cara. Y bueno, yo pienso que personas así, a nosotros nos gusta verla, porque si a veces estamos tristes, vemos a una persona tan alegre, y pues a uno se le olvida la tristeza, se le olvida todas las cosas malas por las que le estemos pasando, que algunas personas que ven vídeos en YouTube, a veces están tristes y de repente vienen a ver vídeos para relajarse, ¿no? Entonces, nada, le dejamos muchos besos y muchos abrazos a mi amiga. Ustedes como ya vieron los videítos de su cumpleaños, que estuvo bien lindo, la decoración, la comida, fue tanta, tanta comida, que yo lamento no haberme comido todo, porque pues, como yo estaba, ustedes saben, yo cuando estoy así como en fiesta, tomando, no acostumbro a comer mucho, porque se me llena mucho el estómago. Así es que sí, fue una... Pasamos muy bonito. Entonces, vamos a estar mandando unos saluditos hermosos, que tengo que mandarle saludos a muchas bellas, que la verdad ya se me está haciendo la lista súper grande. Del grupo de chicas que son las primeras en dejar los comentarios, que siempre me dicen, saludo uno, saludo dos. La primerita fue... Cachucha, mami chula, hola hermosa. Te mando un besito y te doy las gracias por tu comentario, por ser el primer comentario. La verdad es que te agradezco en el alma tu gran apoyo, hermosa, y que siempre estés aquí, pues, apoyándonos. Bueno, entonces, el segundo saludo que tuvimos fue de Lidia Noriega, que fue la segunda persona en comentar. Te mando muchos besos, Lidia. Te mando mucho abrazo. Espero que recibas un abrazo fuerte de mi parte. Y te agradezco mucho por tu gran apoyo, por siempre mirar los videítos. Te amo, mi amor. Vamos a mandarle también un saludo a Diana Villa, que nos ve desde España, y pues nos manda sus saluditos. Gracias, mi Diana hermosa. Yo también te mando un beso, te mando un abrazo enorme, que yo espero que tú lo recibas. Y gracias, gracias, gracias por tu gran apoyo. Vamos a ver... Quiero mandarle un saludo muy especial también a Miguelina50, que siempre está atento mirando los videos. Ella tiene también un canal de YouTube. Se lo voy a dejar en la cajita de información. Por si ustedes quieren pasar, pasen. Ella es Miguelina50. Es una youtuber que hace unos videos súper hermosos, variados. Hace poco hizo un video de decoración, como para Navidad, que le quedó bello. Ese video me súper encantó. Vamos a saludar también a Neida Durán... 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 Durán García. Ah, no, no. A Lidia Durán García. García, que ella es nueva en el canal. Te mando un beso hermosa, te mando un abrazo, te doy las gracias por tu gran apoyo. Yo espero que te guste el canal, que te suscribas y que, bueno, que te quedes con nosotros. Si es así, que te guste, que, bueno... Y, claro, te damos las gracias por tu gran apoyo, hermosa. Un beso y un abrazo para ti. Carmen, que me dijo que... Carmen, que me escribió que yo... ¿Se acuerdan del video de Halloween? Yo llevé a los niños a comer McDonald's, a comer el Dunkin' Donuts, pero al fin y al cabo no les compré la dona. Sí fue cierto, así fue. Yo lo llevé a comer Donald's, pero no les compré porque ellos prefirieron comer helados. Entonces, Manuel me dijo, yo le dije, Manuel, ¿qué tú vas a querer? ¿El helado o vas a querer las donas? Porque no pueden coger los dos. Se decidieron por los helados. Entonces, después que se comieron los helados, creen que yo les compraba la dona. Ustedes saben cómo son los muchachos. Y por eso Carmen me comió. Elizabeth Tiara me preguntó de que yo trabajaba y todas esas cosas. Pero la hermosa, una de las hermosas le respondió que yo le agradezco a ella que haya hecho eso. Ella es Capilofila, Eugenia. Le respondió y le dijo que yo trabajaba cuidando a Miguelito, el vecino de aquí de la casa. Me pareció un gesto muy bonito de la parte de ella, de haberle respondido. Porque bueno, a veces uno no tiene las cosas ahí o cuando una persona pregunta y de repente otra te contesta. Esto está muy lindo de parte de ella. Le mando a las dos un beso enorme y un abrazo. Y las gracias, gracias por darnos y brindarnos su apoyo. Entonces, yo quiero, mis bellas, sacar un momento así súper especial para el canal de Generalas de la Vida que ella me dejó un link de un video que ella había hecho para que yo lo viera. Es un video muy bonito. También les voy a dejar el canal de Generalas de la Vida en la cajita de información por si ustedes quieren pasar a verla, pasen. Es una bella dominicana. Hace videos así como blog, algo así. Bueno, sus videos son muy, muy, muy interesantes porque tú puedes aprender muchas cosas sobre sobrevivencia y esas cosas. Su canal es muy, muy, muy bueno porque pues uno nunca sabe cuándo va a necesitar eso, ¿no? Entonces, vamos también a mandar unos saludos a las chicas de que nos escriben por Facebook, o sea, por Messenger y vamos a empezar con mi bella Belén. Belén, te mando un beso, mi hermosura. Siempre me habla, siempre está pendiente ahí. Yo, yo la amo. También quiero mandarles un saludo a la bella Diana Carreño que también se comunicó con nosotras por acá por Messenger y bueno, tuvimos la oportunidad de conocernos. Allá también les mandamos besos y abrazos que espero que los reciban. También quiero mandarle un beso y un abrazo muy grande a Diana Carolina Álvarez que también nos se unió con nosotros a través de Messenger. yo le agradezco a todas las bellas que bueno, pues que no nos comunicamos. También quiero mandarle un fuerte abrazo y un beso a su sobrino hermoso que ya tiene, lo tiene aquí y darle la gracia a ella por, bueno, por tener la confianza de hablarme en Messenger, ¿no? Y bueno, ustedes saben que es algo que no todo el mundo lo hace. también bellas, miren, yo conocí una bella que ella, ella ve también los videos pero ella tiene su canal. Ella se llama Jenny, Jenny, ay Dios mío, vamos a ver si podemos pronunciar el nombre de ella. Ella se llama Jenny, bueno, vamos a decir que ella se llama Jenny, ¿ok? Pero su canal se llama Jenny Drums, algo así. Yo le voy a dejar el canal de ella en la cajita de información para que ustedes si tienen un tiempecito pasen donde ella porque es una bella que recién está abriendo su canal y pues yo pienso que tiene mucho que dar. Yo pienso que cada uno de nosotros bellas, así sean las personas humildes, personas que al igual que toda otra siempre vamos a tener algo que dar, algo que ofrecer a cada uno. Ok, entonces le mandamos muchos besos a ella, muchos abrazos y yo le voy a dejar su canal en la cajita de información para que ustedes pasen y pues le brinden su apoyo, la conozcan. Ella tiene una baby prematura y esas cositas, bueno, es una mami muy bella y pienso que tiene mucho que ofrecer ella para cada una de nosotras. Perdón. Entonces, hermosas, ¿qué vamos a hacer? Ustedes, como saben, yo siempre les dejo mi Facebook para que ustedes si quieren mandarme un mensajito, quieren hablar conmigo por ahí, pues vayan y por ahí podemos hablar. miren, miren a María Cristina, miren qué hermosa, son muchas bellas, María Cristina que también me escribió, me dejó un mensaje tan hermoso, ay Dios, te amo mucho, te quiero mucho y gracias por también Cristina añadirte a nuestra gran familia vía Facebook porque como yo le estaba diciendo a Diana yo le estaba diciendo a Diana que estas herramientas de Facebook, Messenger, Whatsapp, yo todas estas cosas yo las amo, ¿por qué? Porque bueno, como ustedes saben, ustedes están lejos de mí, no, bueno, muy pocas bellas están aquí cerca, entonces, si queremos hablar por aquí lo podemos hacer suponer con mi amiga que está hasta Colombia, imagínense, yo para llamarla a ella hasta allá o para que ella me llame a mí, pues se gastaría plata, plata que no, bueno, no tenemos, entonces, por estas herramientas eso yo amo de Facebook, todas esas cosas porque uno se puede comunicar así sea donde sea por esta, esto es increíble de ellas, la verdad es que yo me los hallo tan increíble esto, bueno, pero, anyway, mis hermosas, vamos a, miren, 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 la hermosa Alejandra de los Santos también que nos habla, nos dice hola, oh my God, muy bella, te mando muchos besos mi hermosa, ya después vamos a tener la oportunidad para hablar, y si, cada una de ustedes que quieran hablar algo conmigo, bueno, ya ustedes saben que por aquí o por whatsapp es que no vamos a comunicar, ok, pero yo, mis bellas, lo que voy a hacer es esto, voy a dejar este videito aquí para ponerme a editarlo porque ya lleva un montón de tiempo hablando, pero, yo espero que ustedes se suscriban si son nuevas, si son una de mis bellas que siempre están al lado mío, que, bueno, comentando, viendo los videos y esas cosas, ustedes saben que yo me siento muy agradecida con cada una de ustedes, ustedes saben que yo, al igual como ustedes sienten ese amor por mí, yo también siento un amor muy grande por ustedes, les voy a contar aquí rapidito lo que me pasó hoy, cuando ya yo venía para acá, para la casa, ya estaban en el bus, me acordé que el cargador, mi hermana se lo había llevado en la cartera de ella, entonces, uno de los teléfonos que yo les grabo video y le edito video, tiene un cargador especial, tiene un cargador especial, no es cualquier cargador, entonces, se había quedado ahí, mis bellas, yo tuve que llamar a mi hermana para que fuera a la parada a llevarme ese teléfono porque yo dije, no, yo no puedo dejar de subirles este video a mis bellas, y ustedes saben que el bronce está súper lejos y que también a la mosquera no le gusta que yo vaya al bronce y no es con él y esas cosas que, bueno, y dije, no, llamé a mi hermana y le dije, tráeme, tráeme eso, manita, a mí no me gusta molestarle a la pobre porque ya mi hermanita ya está con la barriga súper grande, ya mismo nace mi sobrina, entonces pues ya ustedes se pueden imaginar, ¿no? Y nada, mis bellas hermosuras, vamos a dejar este videito aquí, no olviden que las amo mucho, la que me olvidé de dejarle algún comentario o que me escribieron y yo no le mande saludos, no hay ningún problema mi bella, no es que yo no la tome en cuenta, ustedes me dicen, merci, mándame un saludo o me olvidaste mandar un saludo y ustedes saben que yo tarde que temprano les voy a mandar su saludito, ¿ok? Así es que nada, nos vemos en el próximo videito, bloque, espero sea pronto, espero que pronto estemos juntas otra vez, pero les dejo este video para que ustedes lo vean, se lo dejo con mucho cariño y con mucho amor para cada uno de ustedes, chao.